a Andrés Mosquera Guardia, uno de los últimos, el último refuerzo que llega a la América de Cali, defensor que viene de jugar en México, que ya ha pasado por la institución americana y que tenemos el placer, el honor de saludar aquí en América en la red, el programa más americano y el que el hincha, el hincha de la familia Carlata, elige para cada mediodía. ¿Cómo estás Andrés? El placer de saludarte, aquí te saludamos con Julián Estrella, con Nani Flores y con el querido Jefferson López Barreto. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí con ustedes y junto a la afición de nuestro equipo. Contame cómo se dio todo, bueno vos ya jugaste en América, tuviste un buen paso por el fútbol mexicano, ¿cómo se da tu llegada a la América y por qué decidiste volver en esta etapa de tu vida? Se da de una manera muy rápido, hubo interés de ambas partes, vi la posibilidad de poder regresar al país y más cuando me contactó América, siendo un equipo muy grande, muy representativo e importante no solo a nivel nacional, sino internacional. No fue difícil tomar la decisión, al contrario, fue muy fácil. Es una ciudad donde ya había tenido la oportunidad de vivir, así que mi familia pues también estuvo de acuerdo con esa decisión, fue una decisión tomada en familia, ya teniendo en cuenta que tienen mucho tiempo estando por fuera del país y que Dios nos daba la bendición de regresar primero a nuestro país y a una institución tan grande como lo es América. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo llegaste? Bueno, jugaste bastante en el último año también. ¿Y cuál es la realidad de este momento si estás habilitado, si llegó el transfer y podés jugar el próximo domingo? Estoy bien, físicamente me encuentro bien, todo el mes de diciembre con mi club anterior, el Deportivo Toluca, estuve haciendo la pretemporada, incluso jugué cuatro partidos amistosos. La adaptación en el poco tiempo que llevo aquí ha sido buena, venía de jugar en la altura, ahora nuevamente regresar al calor. Es normal ese proceso de adaptación, pero cada día me siento muy bien. El transfer ya está por llegar, ya esta semana espero con eso por delante poder estar a disposición del cuerpo técnico y si él lo requiere. Andrés, buenas tardes, se saluda Julián Estrella. Andrés, preguntarte, ya tuviste la oportunidad de entrenar con los muchachos, ¿cómo sentiste el grupo? ¿Cómo lo ves? Buenas tardes, muy bien. Un grupo de seres humanos extraordinario, la verdad que con mucha madurez, con mucho compromiso, todos profesionales, en el día a día se puede ver, se puede notar la responsabilidad y como te digo, el compromiso individual y con la institución de cada uno de mis compañeros. En lo personal me recibieron de muy buena manera, con mucho respeto, con mucha admiración por mi trayectoria, por los años que pude estar por fuera del país y consolidarme en un fútbol tan importante como lo es en Mexicana. Y a la misma vez con mucha alegría de reencontrarme con algunos compañeros que tuve la posibilidad de compartir el equipo y de mi parte de ellos también muchísima admiración por lo que vienen haciendo con esa institución y que cada día lo hacen de muy buena manera y así también agrandan más la historia de este equipo. Preguntarte también, Andrés, ¿qué se siente volver a vestir la camiseta de América? Es una felicidad enorme. La verdad que hace más de 10, 12 años tuve la bendición de estar en este club y llegar aquí y reencontrarme con personas institucionales como los utileros, los médicos, los oficios. Me da muchísima alegría el crecimiento físico de nuestra sede deportiva ha sido impresionante. En los años anteriores cuando tuve la oportunidad de estar, se necesitaban de muchas cosas que ahora las tenemos y es de sacarle el mayor provecho también, es de admirar lo que ha crecido el club en ese sentido y la verdad que muy contento, muy feliz, como te digo, porque Dios me da la posibilidad de regresar a mi país y un club tan importante como lo es América. Andrés, sabemos que tú eres un jugador polifuncional, pero en la defensa, ¿en cuál posición te sientes mejor? Sí, tengo la capacidad de jugar de defensor central y lateral derecho, pero hoy día me siento jugando como defensor central. Si en algún momento el cuerpo técnico requiere de mí como lateral derecho, estaré a disposición, hago parte de un equipo y pienso más en el equipo que en lo individual. Aquí el colectivo por encima de lo individual, para mí en lo personal, por eso siempre voy a estar a disposición en donde el cuerpo técnico así lo requiera, siempre con la mejor actitud de poder ayudar y de poder entregarme al máximo buscando el beneficio del equipo. Andrés, vos sos uno de los últimos en llegar y llegaste y da la casualidad que estaba Lucas y al ratito llegó Farías. ¿Cómo viviste eso? ¿Tuviste algunas palabras con Lucas y él tuvo injerencia en tu llegada, si habías hablado antes? ¿Y qué te pareció Farías y estos dos primeros días en lo que pudieron hablar, lo que se presentó al plantel? No tuve la posibilidad de hablar con Lucas, tuve comunicación con el señor Tulio, pero con Lucas no tuve la posibilidad. De hecho, a mí en lo personal, pues, estando en México, me fue muy sorpresivo su salida, porque se dio dos días antes de viajar. Pero también entiendo que en esto se toman decisiones siempre buscando la mejor, como te digo, en beneficio de la institución. En estos dos días de trabajo que llevamos con nuestro nuevo cuerpo técnico, la verdad que ha sido de mucho aprendizaje mutuo, de nosotros hacia él y de ellos hacia nosotros, también el conocernos, el resaltar nuestras virtudes y mejorar lo que nos hace falta. Yo creo que hoy día es ser agradecido que tenemos un entrenador que es muy importante a nivel nacional e internacional, de mucha experiencia, que seguramente nos va a ayudar muchísimo para sacar nuestro mayor provecho individual y que se pueda aportar a lo que él quiere y que, colectivamente, tengamos un equipo muy importante para conseguir los objetivos. Estamos hablando con Andrés Mosquera, guardia. Andrés, la verdad que llegaste con mucha aceptación del hincha. ¿Qué has cambiado o mejorado o no en cuanto a tu juego con aquel Andrés Mosquera que se fue de América hace varios años? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Agradecerle, sí, a toda la hinchada porque la verdad me han recibido de muy buena manera y para mí es muy importante, gratificante que después de mucho tiempo estar fuera de mi país y regresar donde yo estuve, me reciban como lo han hecho. Un Andrés Mosquera mucho más maduro, con mucha más experiencia, la verdad que el haber salido del país me ha ayudado a crecer muchísimo, no solo como futbolista, sino como persona. De mi espera, un profesional, en todo el sentido de la palabra, vengo comprometido 100% con la institución, siempre con la mejor actitud pensando en el club, primero que todo por encima de lo individual. Vuelvo y te repito, siempre voy a estar a disposición del cuerpo técnico donde él desee que le pueda ayudar y aportar al equipo como tal y con mucho compromiso de poder alcanzar los objetivos grupales, espero con Dios por delante que mi trabajo sea del agrado de todos y que al final pueda ser una satisfacción personal, saber que regresé a un equipo de una institución tan importante que me abrió las puertas y que pude contribuir para lograr los objetivos y así mismo darle felicidad a toda nuestra hinchada. Andrés, y en cuanto a Cascajal, a los directivos, al día a día, ¿ha cambiado mucho América? ¿Con qué América de Cali te has encontrado en el día a día con respecto a cuando te fuiste? Que obviamente la época no era tan buena como quizás es hoy, ¿no? De ver una América más organizada, ya con Cascajal, bien remodelado que está hermoso. ¿Cómo te has encontrado con las instalaciones y demás? Yo estoy feliz de lo que me he encontrado, la verdad que es de reconocer todo lo que ha crecido América. Hace un tiempo atrás, como les dije, teníamos algunas carencias, por no decir muchas, pero hoy gracias a Dios es todo diferente. Hoy América, en cuanto a Cascajal, está a la altura de equipos importantes a nivel nacional e internacional en cuanto a infraestructura y la verdad me dio mucha alegría regresar e encontrarme con lo que vi. Es impresionante, yo creo que nosotros no tenemos excusa alguna. Con Dios por delante, como te digo, poder retribuir todo el esfuerzo económico que han hecho en tener para nosotros el sitio donde hoy nos preparamos y la inversión que han hecho, no solo con mi llegada, sino con la llegada de los demás compañeros. Me he encontrado con gente que me brinda mucho cariño, gente que cree y confía en cada uno de nosotros de lo que hemos llegado y, como te dije, me encontré con personas que son de la institución y que me transmitieron esa misma alegría al verme. Entonces, la verdad que en la parte personal me siento muy feliz, muy contento de estar aquí, como te digo. Espero poder retribuir todo esto y darle mucha alegría y mucha felicidad a la afición. Andrés, teniendo en cuenta eso que acabas de decir, ¿crees vos de que, o mejor, para qué está así América de Cali en este primer semestre del 2024? Para lo que América siempre debe estar, estar en los primeros lugares, entrar a los cuadrangulares, ser finalista y ser campeón. Los objetivos de un equipo grande e importante como lo es América son esos, no hay otro. Sabemos de la responsabilidad que asumimos al venir aquí, sabemos de lo que es América, sabemos de lo que genera y tenemos muchos objetivos por cumplir durante el año y ojalá Dios quiera, con la bendición de Dios y nuestro trabajo y que la afición de nosotros, como nos ha acompañado, nos siga acompañando siempre y que seamos uno solo. Yo creo que esa va a ser también muy importante que todos tengamos credibilidad en lo que hacemos y que podamos, como te digo yo, dar la alegría a toda nuestra familia, a toda la afición y a todo lo que es América. ¿El tener a Gustavo Adrián Ramos, a Edwin Cardona, a Luis Alejandro Paz como compañero motiva? Siempre, es muy importante tener ese tipo de jugadores y más de jugadores que son muy buenas personas. Es crecer como amigos, como familia, como compañero y luego en el día a día todos saber que tenemos un compromiso y una responsabilidad, que es tener a América en los primeros lugares como se merece y como debe de ser. Es muy gratificante, como te digo, llegar a una situación tan grande y tener la bendición de contar jugadores como ellos que te ayudan y que te hacen el día a día mucho más fácil dentro y fuera de la cancha. Han sido de muy gran ayuda para mí después de estar mucho tiempo por fuera y la verdad que estoy muy contento y agradecido con Dios por hoy estar aquí y encontrarme a los compañeros que hoy en día tengo. Perfecto. Andrés, no, y aparte, linda la competencia, ¿no? Vos, Sauro, Palacio, Bocanegra, John García, muy buenos centrales. La verdad, hay que pelarse el lomo para ser titular en este América ahí. Como tiene que ser. Yo creo que hoy en día soy un bendecido de estar en una gran institución, de tener muy buenos compañeros. Hoy tenemos una de las mejores plantillas del país. Es muy importante, eso nos ayuda a mantener una competitividad importante individualmente y así sacar el mejor provecho de cada uno para ponerlo a servicio del colectivo. Es muy importante tener esa competencia interna, sana, deseándole también siempre lo mejor al compañero en caso de no llegar a estar, respetando siempre las decisiones del cuerpo técnico. Pero yo trabajo para poder estar, para brindar alegría, para dar lo mejor de mí y espero con Dios por delante aportar en defensa, que seamos una defensa sólida y que llenemos de mucha seguridad a nuestro equipo. Andrés, tenés que tener cuidado que ahora se viene dentro de poquito el 20 de febrero tu cumpleaños. Ese pasillo es peligroso, ¿eh? Peligroso el pasillo ese. El enano barrio es tremendo. Todos, no solo él. Como te digo, lo pueden ver. Es un equipo que mantiene muy buena armonía, tenemos una muy buena relación entre nosotros. Estamos creando una familia y eso es importante. Los equipos para lograr grandes objetivos en el día a día se conforman así, siendo amigos, siendo compañeros de trabajo, generando una familiaridad que es muy importante. Como ustedes lo pueden ver, lo pueden notar. Somos unos jugadores que tratamos de sentir el dolor ajeno y eso es muy importante. Eso nos va a ayudar muchísimo a crecer como grupo. Y si estamos unidos, estamos fuertes y lo vamos a reflejar dentro y fuera de la cancha. Gracias, Andrés, por estar en los micrófonos de América en la red. Nos vemos mañana en la presentación oficial. Y bueno, nada, a disposición siempre. Si a vos te va bien, a la América le va bien, a todos nos va a ir mucho mejor. Así que bendiciones, los mejores éxitos. Y esperemos, obviamente, en junio estar levantando la 16. Amén. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y darme a su estrés y a toda la afición. Y Dios mediante, así va a ser. Tengo mucha fe, mucha ilusión. Con esa ilusión que vine, con esa misma sigo. Y ahora, además de ver el grupo humano que tenemos, esperamos que por delante que a mitad de año seamos nosotros los campeones, la alegría de todos. Un abrazo. Abrazo grande, abrazo grande.